Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre, como ya pueden ver en el título, hace tiempo que no realizaba un sorteo en el canal. Y bueno, quería hacerlo, pero en realidad tenía que tomarme un tiempito para poder ver qué cosas les podía regalar a ustedes. Así que bueno, en fin, les traigo un pequeño sorteo para el canal. Está en esta bolsita. Son cosas pequeñas, pero con mucho cariño para ustedes. Así que bueno, acá está en esta bolsita, así que yo les voy a ir, yo la voy a sacar y les voy a ir mostrando. Es una bolsita así transparente y tiene el logo de Barbie. Bueno, lo que primero van a ver aquí en la bolsita será unos lentes de contacto de la Hello Kitty. Estos. Y son muy bonitos, a mí me gustan. A muchas chicas les gustaron estos lentes y dije, bueno, pues será ocasión. Será ocasión para regalárselos. Así que aquí vienen cinco pares. Vienen cinco pares, son para uso diario. Son para que lo uses 24 horas. Bueno, acá adentro vienen así. Yo no los voy a abrir para nada porque están todos selladitos y no lo pienso abrir. Así que esto es como un color rosita o algo así, pero se ve muy bonito en los ojos. Y tiene los diseños de la Hello Kitty y unos lacitos ahí adentro. Y bueno, están muy bonitos. Así que a muchas chicas les gustaron también cuando yo había hecho el video. Creo que son unos marrones, chicas, si no me equivoco. Bueno, acá está. Son unos marroncitos con el diseño de Hello Kitty. Así que decidí comprar estos de acá de uso diario porque no sé, siento que no les va a incomodar mucho. Ya que para cada usada van a estar totalmente nuevos. Así que va a ser más fácil, no sé, siento yo. Bueno, luego son estas de Hello Kitty. Que son unos parchecitos que ya ustedes me lo han visto en, creo que fue cuando, creo que fue un video sobre, como me desmaquillaba. Estos de acá tienen como, 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 como les digo, como colágeno. Sí, tienen colágeno. Tienen bastantes cosas que hace para que la piel se mantenga humectada y bien suavecita y muy, muy bonita. Este es de olor a fresa. Tiene el diseño de Hello Kitty aquí. Vienen, a ver, déjenme ver. No sé cuántas vienen. Te lo vienen regular. O sea, tienes que poner, te las puedes poner aquí o en la nariz o en la frente o acá. O en los pies también te los puedes poner. Y esto de acá te lo dejas como 5, 10 minutos y te das una función muy bonita en la parte, en la zona donde tú quieres poner. O por ejemplo, hay zonas que a veces uno las tiene un poco resecas. Entonces eso te va a ayudar muchísimo en que las tengas bien humectadas. Vas a ver que luego, que después que te las pones, vas a tener una piel muy, muy, muy bonita y muy saludable. Así que me gustan mucho estos parchecitos. No los uso siempre ni todos los días, pero de vez en cuando sí. Acá lo pueden ver, pero igual les voy a hacer una captura luego o después para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Ok? Yo voy a tratar de hacer sorteos un mes sí, un mes no, dependiendo. Ojalá que no se moleste cuando ganen porque es algo que me desanima. Pero en fin, luego les voy a regalar unas pestañitas, estas de Decorative. Esta marca es muy buena, Decorative. Y son unas pestañas que no elegí unas pestañas dramáticas porque yo sé que hay chicas que no se animan a utilizar pestañones grandotes. Así que he agarrado unas que son un poco naturales, bien tupiditas, pero no son ni tan grandotas por acá, ni mucho volumen por allá. Son bien tupiditas como las pueden ver más o menos aquí. Son bien tupiditas y no son tan largas tampoco. Son muy, muy, son bonitas. Así que yo luego les voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan verla mejor. ¿Ok? Luego, estos labiales de Milani, estos tres labiales de Milani. Como yo les digo, yo les estoy diciendo este, como voy a hacer un mes sí, un mes no, entonces voy a regalar de poquito a poquito los labiales. Así que, bueno, este es el 38. El 38 Double Espresso. Este es el 11. El Fruit Punch. El 46. El Power Pink. Y bueno, son estos colores. Este color como es como un rosa bien fuerte. El otro es un rosa bajo. No es tan fuerte ni exagerado. Y otro que es uno, no sé, medio como café. Como café así, medio dorado, entre marrón, así, algo así. Bueno, yo nunca he usado estos tipos de labiales. Yo tengo también ahí otro que es, como les digo, otro repetido. Otro que, bueno, me tocó repetido. Todavía no he tenido la oportunidad de usarlos. Pero yo les voy a hacer un pequeño acercamiento. Estas son las cosas que yo les voy a regalar. Pero siempre cuando yo mando el paquetito, siempre le aumento alguna cosita por ahí. Así que eso, si le aumento cositas por ahí, no se les voy a enseñar, lógico. Porque eso va a ser ya sorpresa cuando les llegue. Así que, bueno, chicas. Primero vamos a ir ahora con las reglas. El sorteo, este sorteo va a empezar hoy día 13, que es 10 lunes aquí en Japón ya. Y es 13. Y va a terminar el 31 de este mes. Ok, van a tener chance como casi 3 semanas. Ok, la regla va a ser estar suscrita. Que le den like a este video. Si es que gustas, puedes compartirlo. No es obligatorio, pero si los puedes compartir con alguna persona. Y quieras que también participe y tenga el chance de poder ganar, puedes hacerlo también. Así que, lo único que vas a tener que hacer es dejar un comentario aquí debajo. Solamente poniendo yo participo. Nada más. Ok, porque yo me voy a asegurar de que estén suscritas a mi canal. El día que yo voy a hacer la resolución para escoger. Y luego también, que les digo. Este concurso es internacional. Todas, todas de cualquier país van a participar. Y también pueden dejar los comentarios que quieran. Ok, los comentarios que quieran. Pero por favor no pongan otros comentarios en spam. Dejen el chance de que otras, de que esas personas también participen. Ok, si es que esas personas como que se esfuerzan en dejar sus comentarios diarios. Bueno, que lo dejen, ¿no? No hay problema. Así que, bueno, chicas. Creo que eso sería todo. Creo que no me olvido de nada. Creo que no. Creo que no. Porque, de todas maneras, les vuelvo a repetir. Es internacional. Tienes que estar suscrita. Le das like a este video. Si gustas, lo puedes compartir. No es obligatorio. Puedes dejar tus comentarios. Puedes hacer varios comentarios. Hasta el 31. Ok. Y, bueno. ¿Qué más? Y solamente tienes que poner yo participo. No pongas muchas cosas. Nada. Solamente pon yo participo. Nada más. Eso es lo único que sería, creo yo, más fácil y más práctico. Yo voy a elegir la ganadora por random. Ojalá que no se me haga ningún problema a la hora de sacar los comentarios. Porque a veces hace bien difícil, bien difícil, la verdad. Porque a veces cuando se carga mucho. Ustedes saben que a veces YouTube no deja ver todos los comentarios. Pero ojalá que esta vez no hagan ningún problema. Como les digo. Yo voy a tratar de... Así como ustedes me apoyan a mí. Yo voy a tratar de hacer sorteos. Mini sorteos. Un mes sí y un mes no. Ok. Así que, bueno, chicas. Nada. Este es solamente un agradecimiento para ustedes. Así que espero que participen. Así que nada más. Cualquier cosita. Pueden preguntarme por mi Instagram. Para que aquí no se cargue otros videos. Perdón, otros comentarios que no sean de participar. Ok. Que no sean, por ejemplo, preguntas. Porque ese comentario no va a valer. Entonces yo lo voy a tener que quitar. Porque no quiero confundirme luego a la hora de ver quiénes participan y quiénes no. Ok. Solamente las que pongan yo participo es las que van a estar participando. Y si quieren preguntarme alguna cosa. Mejor déjenmelo por Instagram. Ok. Bueno, chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Así que, nada. Suerte a todas y, bueno, espero que participen. Bye, bye.